El público se estremece si la mala entra en acción Soy Jack, el destripador Dejarme jugar en Londres es tu mayor error Por menor de caballero muere Dios Bruje de verdad, estas cosas me fastidian Eres un caso especial, tu maldad era la justicia Ahora ríndete Jack, ¿a dónde vas? Disculpa, es la hora del té y me dejé llevar ¡Idioto! Las armas humanas no afectan a un Dios Solo había que intentarlo Deja de huir cabrón Con mi volumen cortaré tus esperanzas No, es inútil Nunca podías ganarme Se acabó ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿No puede ser cierto? La balanza de la justicia cae por su propio buzo Está sangrando La batalla empieza aquí Es la esencia de un caballero Tiembla ante mí Esa bolsa Los cuchillos de atrás curvos Impacso Sucio malhechor Que siga el espectáculo Con el segundo acto Mi cuchilla brilla y gira Sendo mi carne León de Nemea Fuera de mi pista Estos son mi sexo Dos de las aves de Stilfalo Ese color sigue por favor ¡Qué emoción! ¿Qué? Porque sonríes tanto Vas a morir hoy Disculpa Es mi primera vez con un dios Los colores usan por estas alturas El sufrimiento era insuficiente si estaba hecha Quería su felicidad y bebía en una tortura La liberé de su carga ¿Había algún problema? No Ese color tan hermoso Esa noche por fin éramos nosotros Amazing My feelings broke the wall Era tan feliz entonces But that's all Siempre fui fiel a la justicia Si peleas pelaré contigo Necesito ser más fuerte Vencer cualquier enemigo Cuando bajaron los dioses del cielo a dar nuestro castigo Todos aceptaron su final Menos yo Pues aún no he perdido Dioses caprichosos La humanidad es mucho más Deberé beber la ambrosía Y de aquí no pasarás Entraré al reino de los dioses Así los podré salvar Para proteger la justicia descendí a divinidad Y siento decepcionarte Solo le temo una cosa Y es el día en el que me separe de la justicia Siguiendo mi rumbo amor Se marchitarán las rosas En el día en el que te devore mi malicia Este es tu verdadero fin Tu tipo se agrietas Bien Séptimo trabajo Todo lo decreta Es incómodo y cuanto he de recordarte lo imbécil Ahora dime ¿Cómo se siente Mike Fairley? Sobrador ¿Qué significa esto? ¿Qué acaba de ocurrir? London Bridge is falling down ¿Qué ocurre esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre esto? ¿Qué ocurre esto? ¿Qué ocurre esto? ¿Qué ocurre esto? ¡Al CEO! Voy a seguir Más fuerte, más fuerte que nunca Te callé todo el momento Mis guantes te asustan Don't worry Mi volumen lleno se esconde Y mi ataque más productivo Es toda la ciudad de Londres Y comienzo el acto final Para presenciar Como el color de vuestro dios Sucumbe ante mi oscuridad Pues dice aquí en verdad Y te entregaste al hedonismo Caiste en desesperación Por vivir en un mundo malo La humanidad es tonta Traicionera Desde el rigorosa Mi dios egoísta Sin embargo yo la amo Este color lo reconozco Te salvaré de tu sufrimiento Haré que pares Cerver o me al cielo Cumple mi deseo Sal de ese agujero Sabo eso de Hades Ya te voy Ten cuidado Te pusiste al otro lado Solo eres escoria jack Y con fe más útil Golpe del gran héroe Yo lo paro fácil ¿Estás seguro? Entonces toma esto Es inútil Wonderful Me subestimaste mi ataque Te aguante podrá con este dolor No importa lo que hagas Es mi fortaleza Yo solo quiero tenerte el color Vamos, inténtame No, perle Eres fuerte ¿Qué tengo? Te voy a matar yo Lo has hecho bien Descansa Ahí está Dergo Es tu sangre, ¿verdad? ¿Cómo luce mi color? ¿Has conseguido cambiarlo? Nunca cambiaré Y nunca lo olvides Yo siempre amaré a los humanos Oh Dios Cuán obstinado eres ¿Cuál debe ser mi color ahora? Es una sensación misteriosa Cuando eres la maldad de esta persona El poder de nuestro dios Cucumbe a mi oscuridad Cuál mundo que os enfade Gané para la humanidad Y no me ibas Y eso me ibas No me ibas No me ibas No me ibas Gracias.